... Bien, nos encontramos con Helio Castro, quien ha venido hasta la plaza de Miguel Grau, precisamente para realizar otra actividad de beneficio de la comunidad. Sí, muy buenos días con toda la población de Casagrandina. El día de hoy tenemos un evento de entrega de kit de mascarillas a la población de la urbanización Miguel Grau. En este caso, ¿en qué consiste este kit? Son en 12 mascarillas quirúrgicas y dos de tela o comunitarias. Todo esto es con el fin de que tengan un medio de protección frente a una posible tercera ola de COVID-19. Con respecto a esta entrega, ¿se ha visto que se ha entregado también a varios sectores del... Sí, sí, ya empezamos con la entrega de mascarillas comunitarias de los kits a los recicladores. Este fue el primer evento de entrega y ya hemos estado coordinando con diferentes juntas vecinales para poder entregar. Correcto. ¿Cuántas mascarillas han llegado a donaciones del gobierno regional para la comunidad? Claro, en el gobierno regional nos ha dado 7.618 kits para poder entregar a todo el distrito. ¿Hasta cuánto se tiene programada la entrega de esto? Por el tema es que nos demora bastante en el tema de armar los kits, porque no nos vienen los kits ya listos para entregar, sino nos vienen para nosotros armarlo y con las actividades que nosotros tenemos nos dificulta un poco poder tener los kits preparados. Pero tenemos hasta la primera semana de noviembre ya haber terminado toda la entrega de los kits. Hasta el momento aquí en Miguel Grau, ¿cuántas vecinos ya han sido beneficiados? Ya estamos alrededor de 100. 100 personas que ya se les entregó sus kits. Correcto. ¿Recomendaciones para la comunidad en una posible tercera ola? Sí, a ver, ahorita existe una falsa confianza de que ya hemos vencido el COVID-19, pero es totalmente falso. Ahorita tenemos como predominante la variante Delta y también ha surgido la variante Delta Plus. Si bien es cierto, no se le considera tan como que más mortal, pero sí más contagiosa. Y mientras más se esparce el virus, hay más posibilidades que las personas que no están vacunadas llegan a enfermarse y quizás llegar a bucio o quizás a muerte. Entonces, hay que reforzar la idea de que nosotros todavía seguimos en pie de lucha contra el COVID-19. Tenemos que usar adecuadamente nuestras mascarillas, no hacer reuniones sociales, el tema del distanciamiento, siempre también el lavado de manos. Esas son las medidas que tenemos desde el inicio de pandemia, aún las tenemos que seguir haciendo. Eso es. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!